Señor en tu misericordia he confiado En tu misericordia descansa mi corazón Señor Por cuanto me has considerado te doy gracias Dile gracias al Señor ¿Qué soy yo para que me visites? Y te acuerdas de mi Señor Jesús Que te movió a perdonarme Tu misericordia oh Dios Me abrazó y el pasado olvidó Dilo conmigo al Señor Tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia puso en mi una canción Tu misericordia oh Dios me alcanzó y mi vida coronó Si la misericordia el Señor te ha visitado Dile gracias Señor ¿Qué soy yo para que me visites? Tu misericordia oh Dios me abrazó y el pasado olvidó Tu misericordia oh Dios me alcanzó y mi vida Tu misericordia oh Dios me alcanzó y mi vida Tu misericordia oh Dios me alcanzó y mi vida coronó Tu misericordia oh Dios me alcanzó y mi vida Tu misericordia oh Dios me alcanzó y mi vida Puso en mí una canción Tu misericordia vivifica al caído Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó Y mi vida coronó Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó Y mi vida coronó Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó Y mi vida coronó Te amo, te amo, Señor Te amo, Señor Te amo, Señor Te amo, Señor Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó